Música Hola bol hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión nos aparece una tarjeta perforada para ganar 250 puntos y la verdad está muy fácil es en este juego Blending Age y bueno pues hay que activar primero la tarjeta y después vamos a conseguir el logro pues vamos a iniciar el juego, estamos de suerte porque ahorita hace media hora acabo de subir el video donde está como parte de los Freeplay Days de este fin de semana, o sea que si no tienes Xbox Game Pass que en ese catálogo de juegos está pues gratis desde el día 0 que salió pero en esta ocasión está gratis aunque no tengas Game Pass con el Live Goal, con ese lo puedes jugar y bueno yo corrí con suerte porque me votó el logro, aquí al entrar a la sesión a ustedes probablemente no les vote porque bueno el logro que yo desbloqueé les voy a decir que es el de jugar el tutorial o el modo entrenamiento donde aprenden las técnicas, la utilidad de los botones y bueno otras cuestiones pero a mi porque me salió y probablemente a muchos de ustedes también les salga es porque yo jugué la beta privada, la beta cerrada, la beta abierta también de este juego y bueno yo ya había jugado el tutorial, entonces si ustedes ya lo jugaron lo más seguro es que les pase lo mismo y no batallen nada, los que no jugaron ninguna de las betas y apenas lo vayan a descargar y vayan a jugar el juego pues tiene varios logros, yo sabía que el juego este tenía un logro a desbloquear en el tutorial porque en una página web que yo reviso constantemente pues me apareció una lista de todos los logros antes de que saliera como juego definitivo ya en el catálogo y bueno por eso no lo había jugado desde antes porque sabía que en estos puntos reward muchas veces nos ponen a jugar aquí está el modo entrenamiento y al lado derecho ustedes van a irse a entrenamiento para hacer el entrenamiento y al lado derecho está pues donde dice misiones introductorias, hay que jugar el tutorial, son 3 de 3 visita el dojo y otras cosas y ahí están palomeadas, yo ya lo tengo a pesar de que es la primera vez que lo inicio desde que salió en el game pass o desde que salió ya definitivo su lanzamiento y pues precisamente por eso nos estábamos esperando porque muchas veces ponen como tareas semanales o mensuales conseguir un logro de algún juego y para que no se me dificultara bueno pues aquí está la información, aquí está la noticia, aquí está el como chingados lo vamos a conseguir ustedes también háganlo y bueno se van a ganar 250 puntos y yo pues aproveché lo del logro también para el logra más gana más así es que pues me llevé 300 puntos de microsoft reward por hacer esta tarjeta perforada y ese logro por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!